Nosotros tenemos que demostrar que somos los que estamos más preparados, efectivamente, para generar ese cambio, porque tenemos experiencia, porque tenemos autocrítica y hemos aprendido nuestros errores cuando nos buscó gobernar, porque tenemos volumen político, tenemos intendentes, gobernadores, senadores, diputados, como para llevar adelante las reformas que necesita la Argentina, que son muy complejas. Bueno, yo creo y espero que aprovechemos estos dos meses de campaña para poder mostrar eso, lo que somos realmente.